Mujer, mujer Un hombre me encanta a mí y el corazón Tú me vas a probar la paz del alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, dirán que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, dirán que te amo y te adoro sin cesar No me hagas suspirar, dirán que te adoro sin cesar La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrévame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro sin cesar Mira que te adoro sin cesar